Mucho se dice sobre los casos de corrupción en el país, sobre todo su incidencia negativa a nivel internacional. Pero, ¿cuánto le cuesta a Panamá la corrupción? Es precisamente lo que responderá nuestro economista, Carlos Arauz. Adelante, Carlos. Así es, Valeria. En contabilidad o economía, hay conceptos que a veces resultan difíciles de comprender cuando no están asociados directamente con números fríos. Sin embargo, algunos recientes ganadores del premio Nobel en economía no son economistas. Son psicólogos, técnicos en estadísticas, en fin, gente que anticipa comportamientos humanos en el diario Devenir de la Vida. El capital o patrimonio escondido de un activo no es algo ilegal o ilegítimo. Si usted compró una casa en 50 mil balboas hace 10 años y un avalúo indica que hoy vale 75 mil balboas, pues hay un capital escondido de 25 mil balboas que usted no ha consumado, realizado o monetizado. Pero es real y existe. Así como el capital, pues hay costos que pueden resultar complicados en su identificación plena. El costo de la corrupción en Panamá se ha generalmente establecido entre 2 y 3% del PIB o unos mil millones de dólares por año. El costo escondido de no ser transparentes, de tener instituciones débiles, de no castigar ejemplarmente los casos tan sonados de corrupción, tiene un impacto que va mucho más allá de los números fríos. Impacta el nivel de empleos dignos, la competitividad del país, se pone en riesgo y asustamos al capital que necesita tranquilidad, que necesita seguridad. Esa debe ser la meta del país, salir de las listas grises, especialmente la de la GAFI, hacia la mitad de año. Cualquier otro proyecto que no sume a ese norte debe ser descartado ya, que sin credibilidad, sin reputación, pues el costo escondido de la corrupción ahogará las posibilidades de nuestra recuperación económica que tanto anhelamos. Vuelvo contigo, Valeria. Muchas gracias, Carlos, por tu análisis. Interesantes datos para entender la incidencia negativa de la corrupción en nuestro país.